Pues, con todos los afortunados, creo que eso siempre lo soné, hoy no me lo esperaba ese gol, la verdad. Yo salí a la cancha a hacer mi mayor esfuerzo, yo sabré cuándo tienen las oportunidades para uno, hoy se me dio una, y pues aproveché. Con permiso, mis compañeros, no sé si ya se los preguntaron, ¿qué sabe acerca de unas visibilidades que estaban en la Ruega? ¿Es una voy a caer? Pues, como lo dicen sus colegas, yo entro a la cancha y lo que mentalizo es empezar en el beneficio del equipo, el beneficio mío, el de todos, la verdad es que yo, independientemente de quién está afuera, volviendo de visor o lo que sea, pues no le hago tantamente a eso para estar cumpliendo el partido, pues si está, la verdad es que no sé qué decirte, porque no sabía, entonces, aquí lo importante es que el equipo ganó, pues, exacto, fuimos de tres y agradecido por él. ¿Yolota, se pone alguna cantidad específica de notaciones de lograr el examen, una X cifra, un dato? No, no, como le decía a sus compañeros, no tengo la cifra exacta, creo que Dios ahí me mande a las oportunidades, yo sabré si las aprovecho o no. Primero que todo es ir ganándome la confianza de la función del cuerpo técnico del equipo, y que me vayan brindando minutos, eso es lo importante, que nuestro jugador vaya a tener brindando minutos y oportunidades para hacer las cosas bien. En el segundo partido se me va, y agradecido a Dios por el corazón. Jonathan, dos partidos y dos partidos determinantes, ¿no es sorpresa pensando lo que dijo alguna vez Carlos Watson de usted, que usted era una ficha importante y que incluso estaba al nivel de Joel Campbell y otras juguras acá? Pues, tal vez haga mucho que un formador como Watson le diga esas palabras, porque la verdad uno se mentaliza a hacer las cosas bien en cada partido, pues, como dice usted, dos partidos que me tocó entrar desde la banca, creo que cada uno pudo aportar un poquito del juego mío, y aquí lo importante es lo grupal, no es si Jonathan hizo el gol o si Ariel hizo el gol, la verdad es que el equipo es lo importante, y todos vamos por un mismo camino, que es hacer un buen torneo aquí, para, por qué no, ganar el campeonato y también la Conca Champions. Sabemos de su calidad, pero cuéntanos un poco de la emoción acá en el gol, y bueno, ¿qué sintió al ser abrazado prácticamente por esa afición? Pues, la verdad que uno siente esa vibra de la afición desde que uno ya está calentando, desde que uno entra a la cancha, y eso lo motiva a uno para hacer las cosas bien, y la verdad, el gol, muy contento, porque saber que mis padres están ahí arriba, y mi novia, pues, la verdad, ellos siempre estaban en las buenas, en las malas, he pasado momentos difíciles, y ellos estaban ahí apoyándome, y la verdad, celebrar un gole, y que ellos estén en el estadio para donar palabras, creo que es muy importante para mí, y agradecido con Dios por eso. Jonathan, gracias.